Chupalo 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 La chucha se lo fue por menos Un camano menos chico Venga, venga, pata palma Y lanzando sin parar Un pasito para frente Un pasito para atrás Un pasito para atrás Jugar en los todos juntos Ser felices, dar y más Y lari, 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 de Chupalo Y lari, lari, de Chupalo Y lari, lari, lari Chupalo 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 Chupalo